La Cámara de Comercio Seccional Sanjil está lista para atender las asesorías que la comunidad local necesite. Así lo socializó ante la prensa el director de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El funcionario explica los casos que atenderá. Estamos en una jornada de promoción de la jornada de conciliación gratuita. La jornada de conciliación gratuita es un espacio muy especial que estamos dedicándole a Sanjil, a toda su población vulnerable, a todas las personas que están en un estado en este momento de indefensión por alguna situación, por ejemplo económica, estratos 1, 2 y 3, personas desplazadas por la violencia, adultos mayores, personas que de pronto están en un estado de desempleo por más de un año, personas madres comunitarias, padres de familia, personas que tengan algún tipo de dolencia en cuanto a solución de controversias que no hayan podido darle una efectiva camino. Estamos obviamente en pro de poder ayudarle a todas las personas que tengan alguna situación conflictiva, por ejemplo un pago de deuda insatisfecho, que entre dos vecinos no se hayan podido poner de acuerdo porque hay una filtración de agua, porque hay un accidente de tránsito que no haya podido ser resuelto. Álvarez Rueda enfatiza sobre el rol que juega la llamada política de conciliación que promueve la Cámara de Comercio e indica que la conciliación es como una mesa de negociación en un conflicto, la intervención de un tercero entre las dos personas que tienen una controversia. La conciliación es un mecanismo efectivo de solución de controversias, es un mecanismo de la ley, es un mecanismo que ha creado la ley para que las personas podamos hacer una intervención directa en la comunidad para que podamos ayudar a los demás. A la vez comentó lo que se gana con una conciliación. Que nos evitaremos largos años y bastantes costos en poder atender nuestros conflictos. El abogado conciliador escuchará las partes y buscará la fórmula de acuerdo, donde al final se firmará un acta de conciliación que tiene los mismos efectos de un fallo judicial, dijo el asesor. La inscripción para atender los casos de consulta va hasta el 14 de septiembre, insistió el asesor.